Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. El compromiso es llegar hasta las últimas consecuencias. UIF, traspistas de lavado de dinero en empresa ligada a Nicolás Maduro. Santiago Nieto reveló que el Sardinero fue una de las empresas mexicanas más beneficiadas por Group Grant Limited y la emisión de facturas por 238 millones de dólares. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a que dejen su comentario, su opinión, comentando frente a toda esta noticia que viene. No olviden también dejar un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia de última hora. La Unidad de Inteligencia Financiera, liderada por Santiago Nieto, trabaja con el Departamento del Tesoro Estadounidense y la Administración para el Control de Drogas en una investigación, por supuesto, lavado de dinero de una empresa ligada a Nicolás Maduro. Nieto reveló que las autoridades de ambos países persiguen al rastro de una empresa mexicana de despensas conocida como el Sardinero. Señalada de lavado de dinero y prácticas de evasión fiscal, de acuerdo con el periódico Excelsior. Sin embargo, también ha sido acusada de formar parte de los comités locales de abastecimientos de producción dedicados a comprar alimentos de mala calidad a sobreprecios en México y luego repartirla entre la población de menos recursos en Venezuela. Hasta el momento, la UIF ha bloqueado el sistema financiero mexicano a 19 personas enlistadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, según las declaraciones del titular, Santiago Nieto al medio de comunicación nacional. Entre los bloqueados hay personajes allegados a Nicolás Maduro como Delsi Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, así como Tarek El-Eysami, ministro del Poder Popular de Petróleo, vinculado también al envío de drogas a los Zetas. Sin embargo, destacan Walter Jacob Gavidia Flores, Joseph Daniel Gavidia Flores y Joswal Alexander Gavidia Flores, los tres hijastros de Nicolás Maduro, hijos de Celia Flores, primera dama de Venezuela desde el 19 de abril de 2013. Por otra parte, se reveló que El Sardinero fue una de las empresas mexicanas más beneficiadas por Group Grand Limited en la emisión de facturas por 238 millones de dólares, según la UIF. Esta empresa fue ligada al empresario Alex Nainzab Moran, una de las piezas más importantes del negocio de las CLAP, quien fue detenido el viernes 12 de junio de 2020 en Cabo Verde. El dinero venía de Hong Kong a México para pagarle a las empresas de aquí y luego se iba a Turquía. Son delitos de lavado de dinero y de delitos de naturaleza fiscal por no hacer declaración de impuestos, pues algunas de estas empresas tienen características de fachada, explicó el titular de la UIF. A través de una investigación de Claudia Solera y Roberto Denis de Excelsior, se dio a conocer en septiembre de 2017 que fue precisamente la empresa Group Grand Limited la que utilizó Nicolás Maduro para exportar 7 millones de despensas a Venezuela. ¿Qué opinan ustedes de esta información rápida, información express? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.